Agua Prieta Sonora Para el presidente del partido Acción Nacional, el PAN en Agua Prieta, el futuro político de la ciudad es muy claro. El próximo presidente municipal estuvo presente en la pasada reunión de toma de protesta de la regidora Gloria Caballero, que sustituyó a Albanidia Contreras. Es decir, para Rubén Chaperas Munguía, uno de los asistentes ahí en la reunión, ocupará la silla presidencial en el 2015. Lo interesante de esta junta es que definitivamente de esta junta, de los actores que se encuentran aquí, y aquí saldrá el próximo presidente municipal. ¿De los actores que están aquí? De los actores que se encuentran aquí. Acaba de dar una primicia, ¿eh? Sí. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Presentes estaban de Acción Nacional Carlos Fu y el doctor Vicente Estudillo, ambos aspirantes declarados a la candidatura al Biazul. Por el lado del PRI, se encontraba Vicente Terán, actual diputado local y quien se perfila como el más serio aspirante del revolucionario. Por el lado de la izquierda, asistió el regidor Erick Martínez del Partido del Trabajo, quien ya estaría buscando un escaño más elevado que la alcaldía. Por tanto, el aspirante Manuel Guillén del PT no se encontraba en la reunión. Munguía habló además de la nueva regiduría que estuvo vacante por meses. ¿Algo que te haya que decir? Definitivamente buscar lo mejor para Bocrieta. Todo lo que sea el beneficio del municipio, nuestros regidores están de acuerdo y apoyando todo eso. Doña Gloria, ¿cuál es su expectativa al venir a llenar un espacio, un curul, que estuvo vacío durante algunos meses y que, pues, obviamente, se trata a ustedes el partido de oposición? Seguir trabajando con el mismo entusiasmo y el mismo trabajo que tenía encomendado al bañilista. Muy bien. En este caso, ¿hay alguna iniciativa que ya tenga prevista? ¿Hay algo que quiera usted proponer? ¿Viene con alguna idea? Todavía no. Tenemos que estar, platicar y hacer el trabajo juntos. Gloria Caballero ocupará las comisiones de Medio Ambiente y Conservación, Seguridad Pública, Educación y Salud Pública. Vicente Terán tomó la protesta a la nueva regidora en nombre del Congreso. Informo para Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera. Gracias por ver el video.